Vemos que esas medidas del gobierno contundente son las correctas y lo que vemos es que es importante que se le dé seguimiento y que se llegue hasta los culpables para que ese crimen y ese ilícito sea combatido de forma constante en nuestro país. No vuelva a ocurrir. Muy preocupante porque a pesar de que hace años que venimos denunciándolo, nunca imaginamos que la gente que hace ese tipo de bebidas clandestinas sería capaz de incluirle productos tóxicos que pueden matar a la gente. Para entregar este premio queremos llamar... ...a avanzado R.D. en sus metas respecto a las energías de este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!